Bueno, con el doctor Adalberto Roles asistimos a uno de los estudios que siempre charlamos, este estudio de cuatro dimensiones del corazón. Hola, Adalberto, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Ricardo? Hicimos strain, hicimos un montón de cosas. Hicimos todo lo que hacemos en ese módulo que se llama 4D. Bien, hay algunos vericuetos que estuvimos conversando, que es difícil poder llegar, ¿no es cuestión de poner el transductor? No, hay, como ya lo vimos, problemáticas de tipo técnico en el sentido de la, que es una de las problemáticas del ultrasonido, que son las ventanas, conseguir una ventana adecuada, que generalmente con personas que son obesas o que tienen problemas pulmonares, el pulmón, el aire, es un impedimento para el paso del ultrasonido. Y bueno, uno tiene que luchar contra eso, y como lo hemos hecho, y hemos repetido dos o tres veces hasta tener la certeza de que la imagen, las paredes han sido correctamente leídos por la máquina. Bien, hablamos, mientras estabas haciendo el estudio, de esta cuestión de si es objetivo o subjetivo muchas veces, si tiene correlato con la clínica, si es diagnóstica, si es prospectiva, es decir, vamos a ver complementariamente si lo que parece ser acá se da en la realidad. Contame un poco de eso. El tema puntual es la enfermedad coronaria en el paciente diabético. El paciente diabético tiene un umbral alto al dolor, por lo tanto, muchas veces, eso que siente cualquier no diabético, que es el ángulo, la angina, el diabético no la siente. Puede sentir otra cosa, a veces se sospecha porque tiene mayor intolerancia al ejercicio, la actividad física, etc. Pero, hoy por hoy, la Sociedad Americana de Ecocardiografía considera el strain el método ideal para el screening de paciente diabético. Como, por ejemplo, cuando hay una alteración, cuando hay isquemia, y no, ¿para qué lo vamos a someter a un esfuerzo físico donde podemos tener un accidente, si hay una arteria que está comprometida? Este screening, cuando te muestra alguna alteración, y directamente vamos y corroboramos la anatomía coronaria. Que puede que uno tenga un área de isquemia y la coronaria esté normal, porque la diabetes es una enfermedad que compromete también la microcirculación, por eso en las piernas, en los dobles de las piernas, las lesiones coronarias generalmente están en los lechos distales, después de la poplitea, para abajo. Diástasis de los rectos ¿Es en la mujer embarazada, o quien bajó de peso, como que quedó el saco abierto, ¿es así? Exactamente. Lo que vos nombrás es la diástasis de los rectos. Es común en la mujer pos-embarazo, sobre todo en aquellas personas o mujeres que son más bien de contractura física muy delgada, donde su abdomen se distiende mucho a sabiendas de que está creciendo el útero y es normal que así sea. Y luego del parto hay un proceso de retracción o regresión, como decir que me quiero volver a cerrar el saco, y en algunos pacientes, por múltiples cuestiones, esa regresión de los dos músculos que están en la parte media, que se llaman músculos rectos, no es completa y estos músculos quedan separados. Eso generalmente se asocia a una hernia umbilical y la mujer se ve una deformidad en la mitad del abdomen muy notoria cuando tose o hace cierto esfuerzo, y esto es lo que se llama diástasis, que es la separación de estos músculos rectos que tienen que estar próximos y están bastante más separados. En el hombre, el factor desencadenante es lo que vos dijiste, el sobrepeso. Entonces, el sobrepeso en los hombres también suele generar esto mismo que hablamos en la mujer. Eso provoca la posibilidad del yaque, ¿no? Porque yo siempre digo en el supermercado, uno va a buscar una botellita de agua, y ya que, ya que estoy doctor, y que tengo esa hernia, y tengo la diástasis del recto, ¿se puede hacer todo en una sola cirugía? Sí, se puede hacer todo en una sola cirugía. Hay distintas opciones de tratamiento respecto de la diástasis, respecto de las técnicas que se hacen. Hay técnicas endoscópicas o mini-invasivas, hay algunas otras que se asocian con procedimientos de embellecimiento de la pared, donde, por ejemplo, muchas veces hay flacidez de la piel, entonces se resecan sectores o se sacan sectores de la piel y tejido graso para que el abdomen quede simétrico, quede parejo. Entonces hay múltiples opciones de esto, y se resuelve la diástasis, la hernia umbilical, y eventualmente, si es necesario, de acuerdo al paciente, también se embellece algún sector de la pared abdominal, si fuera necesario. Dos preguntas en una. ¿Hay tratamiento para el sistema linfático? Y la segunda es, ¿se puede padecer por ello trombosis de nocia profunda? Bueno, son cosas que son diferentes, pero está bueno hacer esta diferencia, ¿no? Por allí, por un lado tenemos lo que es una trombosis venosa producida por algún tipo de disminución en la movilidad de un paciente, porque la trombosis, digamos, tiene muchos factores predisponentes a producirla, ¿no? Más allá que nuestro organismo tiene que tener esa predisposición, hay factores que son la inmovilidad, por ejemplo, los cánceres, tumores, alteraciones de índole como accidentes, cosas que pueden llegar a acuartar, de alguna manera, el pasaje normal de un vaso. Y esa éstasis va a producir un trombo, y ese trombo va a producir ese inconveniente que vamos a tener dentro de esa vena. Y eso produce ciertas alteraciones que son muy importantes. En el caso de los miembros inferiores, cuando tenemos una trombosis, está lo que se llama el síndrome post-trombótico. Es decir, una cascada de acontecimientos que se van produciendo después de esa trombosis producida, que nos puede llevar incluso a una úlcera. Y eso es todo un capítulo también importante como para hablarlo horas. Y por otro lado, con respecto a la parte linfática, cuando tenemos una obstrucción, o cuando hay, como en el caso de lo que preguntabas, de sacar ganglios, por ejemplo, los axilares, cuando tenemos el cáncer de mama, pueden producir ese linfedema de miembro superior, que hay que también tratarlo, y eso también es otro capítulo importante y grande, donde tenemos que hacer una prevención antes de la cirugía y después de la cirugía. Y un tratamiento que es también crónico y que tiene muchas implicancias. Es decir, hay muchas cosas que hacer. Es decir, desde medidas generales para el paciente, desde hacer drenajes linfáticos, hacer controles, verificar el fármaco que uno le da, porque también nosotros necesitamos un fármaco que de alguna manera nos active la parte, lo linfático, la linfa, para que pueda fluir y drenar en forma constante. Son varias cosas que hay que tener en cuenta, además de una venda de compresión en el miembro, cada caso es particular, pero a grandes rasgos, eso sería lo óptimo para el paciente. Segunda y última pausa, ya venimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!